Buen día. Buen día a todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a su asistente. Para dar inicio con nuestro evento, les rogamos por favor apaguen sus teléfonos celulares. Damos inicio a la inauguración del primer Observatorio Judicial Electoral sobre el modelo de comunicación política, perspectivas y retos del procedimiento especial sancionador y libertad de expresión en materia política, que de manera conjunta coordinaron la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta máxima casa de estudios. El objetivo de este observatorio es analizar la regulación del procedimiento especial sancionador y su distribución competencial, así como el modelo de comunicación política electoral, a través de diversas sentencias emitidas por la Sala Especializada del Tribunal Electoral, a fin de construir un espacio deliberativo entre las entidades académicas, la audiencia especializada, la opinión pública y la justicia electoral, derivado de la experiencia del reciente proceso electoral federal 2014-2015. Así, para dar formal inicio al evento que nos reúne, tengo el honor de presentar a nuestros distinguidos integrantes del presidium. El señor ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado Cliserio Coello Garcés, presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Lorenzo Córdova Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Doctor Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, integrante de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Y magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, pedimos al magistrado Cliserio Coello Garcés, presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, nos regale unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Señor ministro, Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un honor contar con su amable y generosa participación en la inauguración de este Observatorio Judicial Electoral. Muchas gracias, señor ministro presidente. Magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su apoyo invaluable para consolidar jurisdiccional y administrativamente este nuevo órgano de la justicia electoral. Doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Órgano electoral con el que hemos tenido una espléndida coordinación y comunicación interinstitucional para llevar a buen puerto la resolución de los procedimientos especiales sancionadores. Doctor Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En representación de su director, doctor Pedro Salazar Ugarte, a quien agradecemos su máxima disposición de convocar de manera conjunta este Observatorio Judicial con la extraordinaria colaboración de la doctora María Marván Laborde. Muchas gracias, doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Muchas gracias por la participación y colaboración en este evento. Contamos con la presencia del consejero Saloma Vera, de la consejera Beatriz Galindo, del presidente de la Cámara de la Industria, de la radio y la televisión, el ingeniero Ercat Pereda. Muchas gracias a ustedes por su participación. La magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y su servidor, les damos la más cordial bienvenida a este Observatorio Judicial Electoral sobre el modelo de comunicación política con el acompañamiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL. El pasado 10 de octubre, la sala especializada cumplió un año del inicio formal de sus funciones, implementándose un modelo novedoso en el que se transfirió a un órgano del Poder Judicial de la Federación la resolución de los procedimientos especiales sancionadores, lo que resulta de gran trascendencia porque en estos casos se requiere de una ponderación judicial entre los alcances de la libertad de expresión y el principio de equidad que debe prevalecer en los procesos electorales. Por ello, consideramos como un acierto del legislador transferir esta facultad a un órgano jurisdiccional especializado que resuelve los asuntos de su competencia bajo los principios que rigen a la función judicial con objetividad, neutralidad, imparcialidad, independencia y certeza jurídica. La nueva ley electoral estableció retos de gran relevancia para la sala especializada al otorgarle un plazo de 72 horas para la emisión de sus resoluciones. Así, en el pasado proceso electoral federal, la sala especializada le dio puntual seguimiento a las 1.529 denuncias presentadas en todo el país, con un plazo promedio de resolución de 36 horas a partir del turno a la magistrada o magistrado ponente. Cabe precisar que sólo el 22% de estas fueron impugnadas ante la sala superior, lo que significa que existió en la mayoría de los casos una aceptación de las partes respecto a las sentencias emitidas. Asimismo, tomando como referente las 1.529 denuncias citadas, únicamente el 4.77% fue motivo de modificación o revocación por la sala superior a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. También es importante destacar que una cuarta parte de las denuncias presentadas ante el órgano central del INE fueron promovidas por la ciudadanía, pues advertían una posible afectación a sus derechos políticos, de ahí la trascendencia de que la decisión judicial se acorde con los parámetros de la justicia pronta y experita y de la tutela judicial efectiva. Así como reflexionar en un foro de esta naturaleza si es necesario que el procedimiento especial sancionador se desarrolle en su totalidad en sede judicial desde la presentación de la denuncia hasta el dictado de la sentencia respectiva. La magistrada y los magistrados que integramos la sala especializada, al inicio de nuestras funciones asumimos compromisos institucionales a partir de tres ejes rectores. La transparencia, la emisión de sentencias con lenguaje accesible y la certeza jurídica. En apego a ello, hemos convocado de manera conjunta con el INE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas a este Observatorio Judicial Electoral, pues la transparencia también implica rendición de cuentas y poner a disposición del escrutinio académico el desempeño de las autoridades electorales. Con ello, además se contribuye a la certeza jurídica, pues si bien es cierto lo más importante para la eficacia de este principio es hacer predecibles las decisiones al caso concreto, lo cierto es que también la difusión y conocimiento de los criterios interpretativos contribuyen a la certeza jurídica. Estamos seguros que en este escenario de la Universidad Nacional Autónoma de México, espacio inmejorable para el diálogo abierto y plural, en el que tendrán cabida todas las opiniones y perspectivas en torno al funcionamiento del modelo de comunicación política, se edificarán propuestas de gran trascendencia para el mejoramiento de los procesos electorales y para el fortalecimiento institucional en beneficio de la consolidación democrática de México. Muchas gracias a ustedes por su participación. Muchas gracias magistrado. También aprovechamos para dar la más cordial bienvenida a la doctora María Marván Laborde, coordinadora de Derecho Electoral de este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a quien además damos todo nuestro agradecimiento por el apoyo otorgado para la celebración de este observatorio. Bienvenido. A continuación, cedemos el uso de la voz al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo. Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias, ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estimados integrantes de la Sala Especializada, colegas que ahora desde el tribunal ya saben de qué se trata resolver los procedimientos especiales sancionadores en primera instancia. Estimado señor fiscal Santiago Nieto, estimada María, estimado Francisco, muchas gracias por permitir al Instituto Nacional Electoral participar de esta iniciativa, que es una segunda edición respecto de la aventurosa reunión que hace poco más de un año tuvimos justamente en este instituto para plantearnos en primera instancia los desafíos de la instrumentación del nuevo modelo de resolución de controversias que el procedimiento especial sancionador, derivado de la, en su nueva versión, derivada de la reforma, nos planteaba. Siempre es oportuno que al término de las elecciones reflexionemos sobre el funcionamiento de la normatividad de los procedimientos de nuestra democracia. En México, esta ha sido una de las mejores formas para crear un contexto de exigencia tanto a las autoridades electorales sobre sus determinaciones, como para que los legisladores perfeccionen las reglas del juego democrático. Y creo que es un momento oportuno para que ocurran ambas cosas. Por un lado, para que desde la academia se reflexione, se pondere y se evalúe lo que ha sido ya un año de instrumentación de esta nueva figura, la del procedimiento especial sancionador, y se genere también, por otra parte, los insumos necesarios para una eventual revisión del modelo, una vez que éste ha pasado su primera prueba del ácido, y ha demostrado los aciertos, pero también las áreas de oportunidad que él mismo trajo consigo. Esta práctica ha contribuido a que la recreación de la democracia mexicana evolucione constantemente y que los procesos legislativos corrijan aspectos que en el pasado proceso electoral fueron factores de debate y cuestionamiento para la autenticidad de la competencia electoral. Tal es el caso de los dos temas que nos convocan el día de hoy, la comunicación política, el modelo de comunicación política y el régimen sancionador. Permítame al respecto hacer un par de comentarios. Sabemos que ambos se derivan de una característica ya consolidada en el sistema electoral de nuestro país. Por un lado, las elecciones reiteraron en 2015, una vez más, que son la vía privilegiada para recrear pacíficamente el intenso pluralismo que atraviesa la sociedad mexicana y, por otro lado, para encauzar la resolución de la conflictividad política derivada naturalmente de los procesos electorales. Pero también las elecciones se han refrendado como un espacio en el que la competitividad política se expresa. La alternancia en el poder ejecutivo, en los poderes ejecutivos, así como los gobiernos divididos, los resultados estrechos, la ausencia de mayorías predefinidas, son fenómenos típicamente democráticos que han adquirido carta de naturalización en la vida política de México a través y gracias a las elecciones. Nuestra historia electoral demuestra casos en prácticamente todos los tipos de elección, ejecutivo, gubernaturas, distritos federales, locales, ayuntamientos, en donde el margen de victoria entre el primero y segundo lugar son de centésimas, de menos de un punto porceptual incluso. Los resultados de la pasada elección reiteran este hecho y cómo la vía electoral puede, periodo tras periodo, proceso tras proceso, ir cambiando el ganador en cada una de las demarcaciones. De los 300 distritos electorales federales, el pasado 7 de junio hubo alternancia en 102. De las nueve gubernaturas, hubo cambios que estuvieron en disputa, hubo cambios en 5. Y de los 16 congresos que se renovaron, en 5 cambiaron las mayorías predominantes. La intensidad de las contiendas les ha inyectado dinamismo a las campañas y ante ello ha sido creciente la importancia de los medios electrónicos de comunicación. Esta característica de la competencia electoral provocó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el hoy ya lejano 2006, concibiera a través de la célebre resolución Sub-RAP 17 del 2006, un procedimiento abreviado que permitiera preservar el principio de equidad y que inhibiera las conductas distorsionadoras que se presentan durante las campañas. Así, surgió en primera instancia el procedimiento especial sancionador, que posteriormente se incorporó con la Reforma 2007-2008 en el libro séptimo del entonces COFIP. Con el objetivo del expeditez y de inhibir conductas que alteraran la competencia, esa reforma otorgó la investigación y resolución de ese procedimiento sancionador al entonces IFE. Sin embargo, ante la novedad de la figura jurídica y la necesidad de construir criterios sobre la marcha, el así llamado PES derivó en múltiples impugnaciones a las decisiones del IFE, las cuales el Tribunal Electoral frecuentemente resolvía con otra óptica de la adoptada por la autoridad administrativa. Luego de cinco años de instrumentar los PES, propiciaron que la Reforma 2014 se modificara el diseño institucional de este procedimiento sancionador. Ahora, el INE sustancia, la Sala Especializada resuelve y la Sala Superior de Ser Impugnado resuelve en última instancia. De esta forma, un mismo procedimiento se resuelve por tres instancias distintas. Para decirlo rápidamente y a reserva de que el análisis sesudo, digamos, y particularizado sobre este tema se dé en las mesas de este foro, sin embargo, la división que provocó este diseño institucional generó tres efectos. Se perdió la integralidad del procedimiento. La intervención de tres instancias en la resolución no necesariamente ha favorecido ni a la inhibición de las conductas ilícitas, ni a la expeditez del mismo. Y tercero, se incrementó la importancia política de las medidas cautelares, digamos que éstas se politizaron aún más, y se generó, o se sigue generando, un desgaste político de una autoridad que no tiene el propósito único de resolver controversias, sino que tiene una misión fundamental de organizar comicios en un contexto, vale la pena recordarlo, cada vez más complejo, desde el punto de vista social, político, económico y de seguridad. Creo que es hora que pensemos este procedimiento, que pensemos lo bueno que ha traído el nuevo diseño, pero también que mejoremos lo que eventualmente el mismo hoy ya nos revela como parte problemática del nuevo diseño. Y me atrevo a adelantar lo que es un juicio estrictamente personal, aquí está la consejera Galindo que integra la comisión de quejas, así que lo digo, insisto, como un comentario personal, creo que llegó el momento de revisar lo que hoy es una distorsión, es decir, que en el procedimiento especial sancionador se pierde la integralidad de la resolución en el procedimiento al conferirle, y hasta donde yo tengo entendido es el único caso en el que esto ocurre, la resolución de medidas cautelares o preventivas a un órgano distinto al que resuelve el fondo del asunto. Y lo digo sin medias tintas, la resolución de las medidas cautelares, aunque se hacen de manera preventiva en tanto el fondo del asunto se resuelve, implican inevitablemente una resolución del asunto sustantivo del caso, aunque sea de manera preliminar. Es como si le pidiéramos a un juez en el juicio de amparo que resolviera la suspensión y a otro distinto que resolviera el fondo, lo cual es impensable. Evidentemente, creo que es pertinente que sea la misma instancia que resuelva el fondo la que resuelva las eventuales medidas cautelares que se solicitan sobre el mismo, precisamente para darle unicidad y completar lo que pretendió la reforma electoral. Descargar de la carga política que significa resolver las disputas, las controversias sobre eventuales actos ilícitos durante el proceso electoral, a un órgano que tiene, repito, entre muchas otras funciones, la de generar las condiciones para que la contienda electoral, las condiciones organizativas, las condiciones técnicas, para que la contienda electoral se lleve a cabo. Creo, y aquí me disculparán los colegas de la sala especializada, que llegó el momento de que las cautelares las resuelvan ustedes. Respecto del otro tema que nos convoca, que es el modelo de comunicación política, puedo decir que, indudablemente, este se ha consolidado como un instrumento fundamental para la equidad en competencia electoral. Si bien el nacimiento del mismo fue polémico, hubo una serie de controversias, creo que la administración única de los tiempos del Estado en los medios electrónicos ha sido un factor que ha permitido, que ha facilitado probar la equidad en la transmisión de los promocionales y la imparcialidad de la industria en las campañas electorales. Los altos niveles de cumplimiento, que rebasan hoy ya, elección tras elección, el 99.5% de la pauta programada por el Instituto Nacional Electoral, demuestran que el modelo es sin duda viable y que es operable, operativo, y que garantiza, al final del día, la libertad de expresión. Sé que aquí hay una polémica importante. Yo soy un partidario, lo he sido siempre, desde que era consejero electoral, de que si los partidos políticos quieren utilizar los medios, no necesariamente para un debate de altura, sino para un debate de contraste, lo hagan. Todos tienen, al final del día, acceso a los propios medios. Y creo que es tiempo de ir liberalizando el debate político a través de los espacios de los medios de comunicación. Es una convicción absolutamente personal y creo que nada abona ni a la construcción de la confianza de la autoría en torno a la autoridad electoral, ni al buen desarrollo del proceso electoral, que el Instituto Nacional Electoral se acabe convirtiendo hoy, por la vía de las medidas cautelares, en una especie de sensor del debate político. Creo que los responsables de que el debate político sea de altura son los partidos. Si ellos prefieren prender el ventilador en lugar de encender la lavadora, es un asunto de los propios partidos y de cómo estos se plantean frente al debate público, al debate político. Creo, en ese sentido, que el procedimiento, que el mecanismo, el modelo de comunicación política, es un modelo, repito, que ha demostrado su efectividad, pero que sin duda es revisable. Y creo que, y aquí digo algo que he venido sosteniendo desde hace años, que la espotización, que la fragmentación en spots de 20 y 30 segundos, hoy todos son de 30 segundos, de 20 y 30 segundos antes, no ayuda en nada a un debate político más informado y más consistente. Creo que, como justamente hoy, el día de hoy, Raúl Trejo plantea en un artículo que se publica en el diario La Crónica, va siendo un momento para que vayamos pensando en cómo logramos que el tiempo del Estado, que se destina al debate político, sea mejor utilizado. Y esto pasa, me parece, inequívocamente, como lo sostiene el mismo Trejo, por una concentración de sus espacios, por un decremento de la sobresaturación que particularmente durante las campañas electorales se hace de los spots de los partidos políticos, que dudo mucho que ayuden a difundir plataformas ideológicas, programas políticos, y sí estimulan la lógica de la mera confrontación. Creo, incluso, que podría hasta pensarse en una reducción de los tiempos del Estado que se destinan a los procesos electorales. Ojo, no de los tiempos del Estado, pero sí de lo que se destina de los tiempos del Estado a los procesos electorales para propiciar incluso mecanismos de mucha mayor concentración y que se permita a través de estos lo que ocurre en todas las democracias consolidadas, espacios de debate, de interacción, de discusión de los temas que son de relevancia nacional, y con ello contribuir a una desaturación de lo que hoy es el espacio radioeléctrico durante las campañas electorales. Pero me estoy adelantando al fondo del asunto, y esto es simple y sencillamente una ceremonia de inauguración. Aquí la dejo, tiro la piedra, no escondo la mano, pero ojalá y esto sean algunas reflexiones de las que el día de hoy nos nutran justamente la agenda de contexto de exigencia a las autoridades electorales para mejorar nuestros criterios y nuestra reglamentación interna, y eventualmente la ruta que el legislador tendrá que recorrer para que de cara al 2018 tengamos una normatividad, no solamente producto de un gran consenso político, sino además afinada para lo que ya desde ahora podemos anticipar serán probablemente las elecciones más complejas de la historia del país. Muchas gracias. Muchas gracias señor consejero por sus palabras de bienvenida. Ahora cedo el uso de la voz al secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta máxima casa de estudios, Francisco Ibarra Palafox. Muy buenos días, buenos días a todos y a todas. Buenos días, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado Cliserio Cuello Garcés, presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, presidente del Instituto Nacional Electoral. Magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Y doctora María Marván Laborda, coordinadora del área electoral de este instituto. Sean ustedes bienvenidos. En representación del director de este instituto, el doctor Pedro Salazar Ugarte, es para mí un honor darles la bienvenida al Observatorio Judicial Electoral sobre el modelo de comunicación política, organizado en coordinación por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este instituto. A lo largo de los días, de estos días, se analizarán desde una perspectiva jurisdiccional, académica, política y de medios de comunicación, los diversos elementos del procedimiento sancionador electoral y la forma en que éste incide en el ejercicio de la libertad de expresión como un derecho humano en relación con el ejercicio de las libertades políticas y la necesaria equidad para los participantes en los procesos electorales. En las cinco mesas de discusión, se analizará el modelo de comunicación político-electoral y el régimen sancionador, la libertad de expresión e incluso la calumnia en materia electoral, los retos y perspectivas del procedimiento especial de comunicación, así como la cobertura informativa y equidad en el proceso. Y finalmente, también la propaganda institucional y la neutralidad gubernamental. Además, de estas mesas, de estas cinco mesas que se llevarán a cabo estos dos días en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, habrá dos diálogos magistrales, el primero de los cuales estará a cargo del magistrado Constancio Carrasco Daza, quien analizará la perspectiva de creación de una ley nacional del proceso electoral para generar condiciones necesarias para equilibrar los procesos electorales y mejorar la participación de los partidos políticos. En la segunda mesa, estará la ministra Margarita Luna Ramos, quien nos honrará con su presencia para hablar sobre la libertad de expresión desde la perspectiva de las resoluciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de las últimas actividades académicas versará también sobre la distribución de competencias y el debido proceso legal en el procedimiento especial sancionador. Doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado en atención de delitos electorales. Muy buenos días también. Para el Instituto, esta es una especial recepción que damos a nuestros invitados, pues el Instituto, desde hace lustros, ha participado en la discusión de las leyes electorales, de los procesos electorales y de los mecanismos para que la democracia se consolide en México. Desde hace cuando menos 20 o 25 años, cuando era estudiante de esta universidad, venía ya eventos de esta naturaleza y sin lugar a dudas el Instituto se ha constituido en un foro, en un foro público, en un ágora, para la discusión de estos debates y para el avance de nuestra democracia. Solo me queda reiterar la bienvenida a este evento a todos los participantes en la expectativa de que los trabajos aquí realizados tengan como producto final los cambios y ajustes necesarios a la legislación y criterios de gente en materia electoral para avanzar en la construcción de una sociedad más democrática e incluyente. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y sobre todo por la hospitalidad para la celebración de este observatorio en las instalaciones de este instituto. También pedimos al magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior de Tribunal Electoral, nos regale unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho respeto a los miembros del presidio, al ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por su presencia, señor presidente. Al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Elitos Electorales. A la magistrada y los magistrados integrantes de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la doctora María Marván Laborde, coordinadora de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y al secretario académico de la propia Universidad, Francisco Palafox Ibarra. Al consejero, de los consejeros y consejera del Instituto Nacional Electoral. Y al señor consejero Ernesto Salomaveo, de la Judicatura Federal. Saludo de manera muy respetuosa a todo el público asistente. Solo algunas breves reflexiones, porque la Sala Especializada y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM me darán en unos minutos lo posible. El modelo de comunicación política nació con la Reforma 2007-2008 a nuestro texto fundamental. Es un modelo que contiene menos de una década de sumar la comunicación en nuestro orden político-electoral. El modelo ha sido puesto a prueba en el que nos han tenido dos o tres experiencias. El modelo de comunicación política fue revitalizado en el pasado, en febrero de 2014, poniendo un asiento especial tanto en el poder de la Constitución como en el legislador federal en la forma de instaurar el procedimiento asistente. Y es así, con el más innovado procedimiento especial sancionador. El debate que creo que hoy nos debe convocar de manera esencial en esta oportunidad es el modelo dual de instauración del procedimiento especial sancionador a través de dos instancias. Una, porque es el Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de los Contestos Electorales como órgano del juiciamiento. Y otra, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano de Educación. Azul como órgano del 해주ción de la Universidad de Ciudad de los últimos días. Un sistema europeu. Un sistema sistwszyl chico. Un sistema crisis autónoma. Un sistema哲erano. Un sistema universitario. Ha representado un sistema � céréstяжional. Un sistema social. Un sistema educativo. Un sistema de respira. Un sistema universitario. Un sistema duritario. Un sistema laboral. a lo que nos enfrenta a este sistema, en la parte de los sistemas censuratorios, en este momento para iniciar el modelo de comunicación política, también había alguna, pero un poco impostergable en la oportunidad que nos brinda este observatorio. Se ha afirmado y con mucha razón que el régimen sancionatorio que está hoy contemplado en la legislación electoral, producto del procedimiento especial sancionador, privilegia la sanción pecuniaria, la sanción económica, es decir, que va hacia los recursos que tienen en este caso partidos políticos y candidatos. Se ha cuestionado mucho si este es un modelo eficaz para poder disuadir las conductas que se presentan en nuestro sistema. Esto será sin duda alguna materia del debate que hoy nos convoca y que creo que es la mayor de las virtudes de la oportunidad que tenemos de estar aquí. Yo les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, magistrado. Ahora rogamos al señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, obsequio unas palabras y realiza la declaratoria inaugural del primer observatorio judicial electoral sobre el modelo de comunicación política. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, como debo hacerlo, agradezco la siempre generosa hospitalidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudio. Muchísimas gracias. Yo sé que ya se ha mencionado a todos los miembros del presidium y yo lo voy a volver a hacer como una forma de agradecerles su presencia y su compañía conmigo. Señor magistrado don Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señor doctor don Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Señor magistrado don Glicerio Coello Garcés, presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señora magistrada y amiga doña Gabriela Villafuerte Coello, también de la Sala Especializada. Señor magistrado don Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la misma Sala Especializada. Señor doctor don Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado en la atención de delitos. Gracias a todos los miembros electorales. Por supuesto, la estimadísima doctora doña María Marván Laborde, coordinadora de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta querida Casa de Estudios. Y a don Francisco Palafox Ibarra, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su compañía, al señor consejero, a nuestro amigo de Venezuela. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenos días. Atendiendo a la muy gentil invitación, formulada por la señora y señores magistrados integrantes de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tengo el gusto de acudir a la inauguración del primer Observatorio Judicial Electoral sobre el modelo de comunicación política, perspectivas y retos del procedimiento sancionador electoral y libertad de expresión en materia política, que entre hoy y mañana se llevará a cabo en las instalaciones de este instituto. Al pensar en el concepto de observatorio, resulta congruente vincularlo con el de transparencia. En la actualidad, sobre todo en los ámbitos nacionales, el tema de la transparencia en el actuar público es ampliamente discutido y constituye una materia de análisis a tal grado que su desarrollo cultural y legislativo es ya un parámetro para medir la democratización de una sociedad y se ha constituido como un ingrediente indispensable para la vida de las comunidades. Pues ello, la transparencia, ha redundado en el incremento de la legitimidad, la credibilidad y la confianza de los gobernados en relación con las instituciones públicas, en razón de que sus miembros desarrollan su vida, ya no como meros espectadores de las decisiones de unos cuantos, sino como que son partícipes de diversas maneras. Como espacio de pluralidad, un observatorio es una fuente invaluable de reflexión, monitoreo, análisis crítico y propositivo en torno a las instituciones y las políticas públicas. En lo concerniente al foro que ahora nos congrega, no cabe duda de que, como dice don José Rondánechopa, el procedimiento especial sancionador y el modelo de comunicación política han sido, indudablemente, dos de los componentes de la reforma electoral que han impulsado el debate público más amplio en los últimos años. Por ello, considero afortunada la organización de este observatorio, orientado específicamente al análisis de la regulación de este procedimiento sancionatorio, así como al estudio de la distribución competencial entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluyendo, desde luego, el modelo de comunicación política y los diversos criterios interpretativos sobre la libertad de expresión en esta materia, a fin de constituir este foro, un espacio deliberativo entre las entidades académicas y la justicia laboral electoral, todo ello derivado de la experiencia del proceso federal de 2015. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 470, establece los supuestos para la instrucción del procedimiento especial sancionador, cuando se inicie con motivo de una denuncia a la violación de conductas que violen lo establecido en la base tercera del artículo 41 constitucional o el octavo párrafo del 134 de la Ley Fundamental. Sé que desde que inició funciones la sala especializada, apenas el 10 de octubre de 2014, hasta el pasado 30 de septiembre que ha tenido de labores, ha recibido un total de 1.529 denuncias. Por ello, hago propicia esta ocasión para expresar mi más amplio reconocimiento a los integrantes de la sala especializada por su extraordinaria labor en la resolución oportuna de los procedimientos que les han sido remitidos por el Instituto Nacional Electoral. Resulta innegable que la resolución expedita de estos procedimientos tiene el propósito fundamental de salvaguardar y mantener el equilibrio de las condiciones de una sana y justa competencia en los comicios. Quizá, como ya se ha apuntado aquí, habrá que revisar esta estructura, quizá habrá que distribuir el trabajo de otra manera y poder acercar inclusive salas como la que aquí se menciona, la sala especializada, a la cercanía territorial de los habitantes de la República y eso será parte de los trabajos en los que ustedes habrán de reflexionar. Tampoco cabe duda de que la comunicación electoral es un elemento inherente al desarrollo de la democracia deliberativa y al respecto debe destacarse que en el Acuerdo General del Consejo General del INE del 20 de agosto de 2014 se dispone que debe privilegiarse en todo momento el diálogo abierto entre los candidatos como un mecanismo de comunicación con la ciudadanía, de modo que el electorado cuente con las herramientas suficientes que le permitan deliberar y ejercer su voto de manera libre, informada y razonada. Es así que el modelo de comunicación político-electoral será uno de los temas rectores para ser analizados en este observatorio. El otro gran eje es la libertad de expresión. Y como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos funcionalmente centrales en un Estado constitucional y tienen una doble faceta. Por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía. Y por otro, constituyen una vertiente pública, colectiva e institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. Particularmente debe destacarse que la libertad de expresión en su dimensión individual asegura a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual, mientras que en su relación social o política, el alto tribunal sostuvo que la libertad de expresión constituye una pieza central para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. La libertad de expresión se constituye así en una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. La libertad de expresión en materia electoral permite la existencia de un verdadero gobierno representativo en el que los ciudadanos participan efectivamente en las decisiones de interés público. Por lo anterior, con la seguridad de que los temas a los que someramente he hecho referencia estarán presentes en las mesas y seminarios que formarán parte de este observatorio y que con la muy valiosa participación de mis colegas de la Suprema Corte, de los magistrados del Tribunal Electoral, de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, académicos y mexicanos y de otros países que nos distinguen, así como funcionarios de diversos organismos electorales, se propiciará un debate enriquecedor y se sembrarán las bases del prometedor libro blanco que se ha propuesto, al que se hace referencia en el programa y que esperamos con entusiasmo y con los mejores augurios. Y ahora, si me consideran ustedes acompañarme poniéndose de pie para inaugurar este observatorio. Siendo las nueve de la mañana con 52 minutos, de este lunes 19 de octubre de 2015, declaro inaugurado el Observatorio Judicial Electoral sobre el modelo de comunicación política, perspectivas y retos del procedimiento sancionador electoral y la libertad de expresión en materia política, augurándole sin duda un gran éxito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Estimados asistentes, tendremos máximo cinco minutos de receso para dar inicio con el primer diálogo que impartirá el magistrado presidente de la Sala Superior, por lo que les rogamos contar con su puntualidad. Gracias. 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 Gracias.